¿Estás pensando en tu futuro? INSA te ofrece la mejor opción Técnico en electricidad Técnico en mecánica industrial y técnico en mecánica industrial Y si no has terminado tu bachillerato, INSA te ofrece la mejor oportunidad Dos grados de bachillerato en seis meses Recibimos personas a partir de 14 años INSA, 28 años de experiencia en Cali Recuerda, INSA es tu mejor opción El presente es tu futuro, te esperamos